Desde que se dio a conocer esta triste noticia, sus seguidores y el público en general han estado orando y rezando para que Carmen Salinas pueda despertar del coma en el que se encuentra. Mucho se ha pedido para que la primera actriz se pueda recuperar pronto. Sin embargo, la actriz Asela Robinson piensa todo lo contrario. Ella dio a conocer que la mejor opción sería que Carmelita Salinas ya se fuera en paz. Carmen Salinas, a quien mejor conocemos como Carmelita Salinas, desde hace ya varios días se encuentra en coma después de haber tenido una fuerte hemorragia cerebral. Ahora se dio a conocer que la mala de la producción, de Yo no creo en los hombres, considera que es mejor que su amiga. Ya pase a otro plano y sea feliz allá. Algunas personas consideraron que las palabras de la actriz fueron bastante fuertes y delicadas, sobre todo porque los médicos han mencionado que aún existe esperanza para que Carmelita pueda salir de esto. Con sus propias palabras, Asela Robinson mencionó, Creo que lo mejor sería que se fuera, porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado. Carmelita Salinas ha trabajado la mayor parte de su vida. Ella no solamente resalta por sus entrañables personajes en diferentes telenovelas, sino que también ha tenido un enorme carisma con reporteros y con la prensa, lo cual ha hecho que se convierta en una parte sumamente importante de la cultura popular mexicana. Acerca de su gran amiga, Asela también agregó, Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá, y haga reír a la gente allá y apapache a la gente allá, que proteja a la gente allá como lo hizo aquí. Vale la pena mencionar que Carmen Salinas es la madrina, de cine de la actriz de 56 años de edad. Ellas no solamente han trabajado juntas, sino que son amigas muy muy cercanas. Entre risas, Asela recordó. Normalmente cuando te amadrinan te ponen una... Y ella me bautizó en una regadera y casi me jodga. Me dio mis buenas cach***as y mis buenas pat***as en las pompas. Carmelita Salinas ha trabajado en más de tres decenas de telenovelas, sino que también ella es recordada como una gran artista y productora de la exitosa obra musical Aventurera. Con sus propias palabras, Asela mencionó que probablemente sea mejor que Carmen. Ya se reúna con su hijo Pedro Plasencia, quien partió de este mundo en 1994. Para finalizar con sus palabras, comentó... Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, como su amigo cercano, el chatito, con la gente que tanto la amó y la cuidó. Muchísimas personas estuvieron diciendo que Robinson. Lo único que quería era casi casi deshacerse de Carmen Salinas, pero la familia de Carmelita Salinas comentó... No malinterpretamos, no nos enganchamos con redes sociales. La gente desea y entiendo muy bien las palabras de la maestra. Son buenos deseos hacia mi abuelita. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.